Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos una vez más a la sección deportiva. El día de hoy, en la sección deportiva, voy a hablar sobre el campeonato nacional ruso de gimnasia artística. Voy a hablar del regreso de la reina, Aliyah Mustafina. Vamos a hablar, por supuesto, de la medallista de oro, Angelina Melikova, que por segunda ocasión se hace acreedora del título de campeona nacional de Rusia en gimnasia artística. Vamos a hablar de la medallista de plata, Angelina Simakova, de la medallista de bronce, Victoria Komova. Para todos aquellos que me siguen, yo creo que se estaban preguntando, Edith, ¿por qué estás hablando de gimnasia artística? ¿Cuándo habías comentado que solamente ibas a hacer gimnasia rítmica y nado sincronizado mientras está la temporada baja de patinaje artístico y salto de esquí? Bueno, déjenme les comento. Yo ya les había dicho en anteriores ocasiones que soy mega fan de Aliyah Mustafina y es la única gimnasta que me hace voltear a ver la gimnasia. Cuando fue a los Juegos Olímpicos de Río 2016, vi gimnasia artística por Aliyah Mustafina. Fue la única razón por la que yo estuve pendiente de esa disciplina, de ese deporte. Después de que ella se retiró a mí, ya no me interesó. En realidad, solamente seguía los eventos importantes por Aliyah. Y como la sigo en sus redes sociales, ella comenzó a hablar sobre su regreso, sobre decirle a sus fans sus comentarios. Y dije, yo quiero hablar sobre esto porque admiro muchísimo a Aliyah y soy súper fan de ella y quiero hacer un video sobre esto. Posiblemente haga un video de los campeonatos europeos. Eso ya se lo había comentado a varios de ustedes que me mandaron un mensaje por Instagram y me dijeron que no iba a comentar de gimnasia artística. Y yo les dije, seguro los campeonatos europeos. Campeonatos mundiales no lo creo porque ya va a estar la temporada de patinaje sobre hielo y se me va a empatar. Si ahorita en este momento es complicado para mí a veces hacerles resúmenes de gimnasia rítmica, las bibliografías, bueno, todo lo que yo les traigo al canal a veces es complicado cuando es temporada alta de patinaje, pues es mucho más complicado porque es mi deporte favorito, ¿verdad? Me gusta la gimnasia artística, me gusta la gimnasia rítmica, pero nada como el patinaje artístico y el salto de esquí, que son mis deportes favoritos. Y por esa razón he querido traerles este video del día de hoy, hablar sobre esto. Muy seguro les digo, no voy a seguir temporada de gimnasia artística, ni voy a subir notas, ni nada. Solamente seguro que los campeonatos europeos sí voy a hacer algún comentario. Y si ustedes son nuevos y están llegando a mi canal porque YouTube les sugirió el video, les comento, yo hago videos estilo podcast, donde yo doy mi opinión personal sobre diferentes deportes, patinaje artístico, salto de esquí, gimnasia rítmica y ahora en el mes de mayo voy a empezar con lo que es el nado sincronizado. Aquí les digo como podcast, solamente van a ver imágenes, no van a ver clips de videos para no caer en derecho de auto. Yo los invito a quienes estén interesados en escuchar mi opinión, a que se pongan cómodos, se relajen porque el video va para largo. Y bueno, sin más, comenzamos. Y bueno, voy a comenzar hablando de Aliyah Mustafina, la reina, Aliyah Mustafina, la reina de las barras, que es justo por ella que estoy haciendo este video. Aliyah dijo antes de participar en estos campeonatos rusos en sus redes sociales, les pedía a sus fans que no se emocionara mucho, que no tuvieran altas expectativas, que ella todavía no estaba en el mejor nivel, no tenía la mejor condición, iba a dar su mejor esfuerzo, iba a disfrutarlo, pero que no se crearan falsas esperanzas. Comentó que todavía le faltaba bajar de peso. Recordemos, para aquellos que no estén enterados, Aliyah Mustafina se retiró después de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el 2016. Se casó en el otoño de ese año con su novio Alexey Zaitsev. Y bueno, el año pasado tuvo a su bebé Alisa, y justo después de tener a su bebé, ella comentó que tenía el deseo de regresar a la competición, dijo que no deseaba regresar a la competición porque quisiera ganar otro título olímpico, otra medalla, era porque ella quería aprobarse a sí misma, que podía regresar a pesar de haber tenido un bebé. Dice que su esposo la apoyó sin ningún problema, que quien sí le puso peros fue su mamá, que dijo, ¿por qué quieres regresar? Ya has logrado todo lo que tú deseabas, eres doble campeona olímpica, ya eres esposa, ya eres una madre, ¿por qué no? Dice que le costó a su mamá poder aceptar su regreso, pero al final terminó apoyando. El hecho es que Alija Mustafina quedó en la cuarta posición del All Around del Campeonato Ruso de Gimnasia Artística. Ella quedó con 108.030 puntos en la cuarta posición. Estamos hablando que quedó a .10 centésimas del bronce, que se lo llevó Victoria Komova. Un poquito más de dos puntos de la plata y a cinco, más de cinco puntitos del oro que se llevó Melnikova. Después en lo que fue en la competición por equipos, ella quedó en la primera posición con el equipo Moscú 1, que lo conforma ella, Yuliana Perevinisova, Angelina Simakova, Daria Espirido Nova, Victoria Trikina y Bárbara Subova. Ellas quedaron en la primera posición con 218.2, 128 puntos. Estamos hablando que sacaron casi ocho puntos a el equipo central. Conformado por Taizia Borodzdiko, Anastasia Budlikina, Daria Elizarova, Darina Goldinova, Victoria Komova y Angelina Melnikova, que se quedaron con la plata con 210. 210.261 puntos. Y en lo que fue en la final de las barras, en lo que es final de aparato, la prueba reina de Aliyah Mustafina, bueno, ella quedó en la posición número 6, con 12.233 puntos. No tengo más información aquí donde yo lo estoy checando, porque como les digo, tengo ya muchísimos años que no sigo la gimnasia artística, y en la página donde estoy tomando esta información, no me aparece si Aliyah compitió en otra final, además de la final de barras. Si ustedes saben esta información, por favor, déjenmelo en el área de comentarios, se los agradecería muchísimo. Para todos aquellos que están viendo este video, saber si compitió en otras finales. No compitió en la final de caballo, eso sí estoy segura, pero no sé si compitió en piso y en la viga de equilibrio. Pero, ¿cuál es mi parecer de la actuación de Aliyah Mustafina? La verdad que es de aplaudirle que tiene siete meses que regresó a entrenar, a trabajar de nuevo. y a pesar de que no tiene el mejor nivel, sobre todo, la vi en las barras, muchos titubeos, se sentía un poco pesada, en el piso también, sobre todo lo que es el equilibrio, todavía falta trabajar mucho en su equilibrio, tuvo muchos errorcitos ahí en la viga de equilibrio también, en lo que fue el caballo también. Es normal, estamos hablando que hace poco tuvo a su bebé, que ya tenía más de un año que ella no entrenaba y empezó a entrenar nuevamente, ella misma lo dijo, no se hagan falsas esperanzas, a mí todavía me falta muchísimo para poder tener el mejor nivel, pero siento que a pesar de que no estuvo, pues como la conocemos, a la perfección, fina como ella es, qué elegancia de Aliyah Mustafina, qué elegancia, y no habla la fan realmente, es que tiene una elegancia que no se lo veo a Melnikova, tampoco se lo veo a Simakova, a quien siento que tiene ese mismo tipo de elegancia es Komoba, porque Komoba es otra de mis gimnastas favoritas, pero qué forma de plantarse y de ejecutar tan elegantemente sus ejercicios, si desafortunadamente todavía no está en su mejor nivel, no sé si la vayan a nombrar en el equipo ruso para los campeonatos europeos, espero que sí, espero que de aquí a los campeonatos europeos ella pueda mejorar muchísimo más su técnica y la podamos ver más fina, sobre todo quiero verla brillar en las barras que es increíble verla ejecutar ese aparato, es una forma tan elegante, tan perfecta y tan precisa con la que ella realiza ese aparato, ojalá la podamos ver brillar en los campeonatos europeos, ojalá la elijan y ojalá vaya y esté en su mejor nivel, yo creo que Alija va por muy buen camino, yo pienso que a Alija la vamos a ver si ella sigue dispuesta a seguir entrenando y como dicen los rumores competir en Tokio 2020 me parece que a Alija que todos conocemos la vamos a ver perfectamente en su nivel hasta el siguiente año hasta la siguiente temporada creo que este año es un año de transición de volverle a recordar a su cuerpo todo el ejercicio todo el esfuerzo todos los elementos que se realizan volver a ponerlo en condición me parece que este es el año de transición para que su cuerpo se adecue nuevamente a toda la rutina y la vamos a ver brillar sin lugar a duda el próximo año si creo que de que octubre gane bastante nivel y a lo mejor pueda participar en los mundiales pero creo que los mundiales son en octubre si no me equivoco si no corríganme en caso de que no sea en octubre pero si yo considero que a Lilla la vamos a ver brillar y la vamos a ver en su mejor nivel la próxima temporada y esperemos que no venga una lesión que no suceda algo por ahí que frene su avance porque realmente espero verla en Tokio 2020 va a ser la única gimnasta junto con Victoria como va que me pueden a mí voltear a ver la gimnasia artística de nuevo yo sentí y he sentido después de todos estos cambios que he vivido en la gimnasia artística estos cambios en el reglamento que le ha quedado solamente el nombre de artística porque de artístico yo ya no le veo absolutamente nada la veo muy técnica y las únicas y las únicas gimnasias que a mí me hacen sentir que todavía tiene algo de artístico son Mustafina y son Komova espero que ambas se puedan recuperar y poderlas ver en Tokio 2020 pero estoy muy satisfecha y creo que lo que hizo Mustafina en estos campeonatos nacionales rusos es de aplaudir si no está en su mejor nivel pero quedar cuarta quedar cuarta entre 24 jovencitas y estamos hablando que no hace ni un año que tuvo a su bebé señores es una reina es una reina y que calidad de plantarte 7 meses después de empezar a entrenar de nuevo después de tener un bebé y quedar cuarta de 24 es de aplaudirse y bueno Angelina Melnikova yo creo que viene a confirmar lo que ya muchos sabemos es sin lugar a dudas la mejor gimnasta rusa en este momento no solamente ganó el All Around lo ganó con 113.497 puntos sino que también se llevó tres medallas de oro en el piso en la viga de equilibrio y en las barras y en lo que fue el caballo creo que ya quedó en la segunda posición con 14.049 puntos en primer lugar quedó Victoria Trikina de Moscú hubo unos comentarios que vi les digo hace mucho tiempo que no estoy dibujando hacia rítmica pero empecé a ver algunos foros para poderme informar y poderles traer este video con buena información y había varia gente que decía que se pasa Angelina Melnikova le va muy bien en los campeonatos rusos pero cuando tiene que mostrar algo en los eventos importantes no hace nada fue una vergüenza su posición número 13 en los campeonatos mundiales del año pasado y dije yo bueno Melnikova no es tan mala para que haya quedado tan mal tuvo que haber estado lesionada en efecto compitió lesionado porque Angelina es muy buena no me inspira como Aliyah Mustafina no me inspira como Victoria Comova pero es una gimnasta 100% escuela rusa me impresionó muchísimo su rutina en las barras o sea excelente que manera de ejecutar cada uno de los elementos que realizó estaba yo que no lo podía creer con cada cada giro cada elemento que ella hizo en las barras y yo wow excelente por Angelina Melnikova me encantó muchísimo su rutina en las barras ella quedó en la primera posición con el 14.166 en lo que fue las barras muy buena rutina sin lugar a dudas fue la rutina más complicada de la noche en el piso también estuvo sensacional o sea muy perfecta donde si vi en la viga de equilibrio y dije yo válgame pues tuvo muchos situbeos y muchos errorcitos bobos y aún así obtuvo la medalla de oro si considero que Angelina todavía tiene mucho trabajo por hacer para poder ser considerada una gimnasta que pueda competir con las americanas que pueda competir por el oro en los campeonatos mundiales le falta más fuerza en lo técnico porque saben que en en esta nueva era de la gimnasia lo que te domina es lo técnico más que lo artístico no la considero una gimnasta fuerte no la típica gimnasta rusa fuerte es buena pero a mi punto de vista no quiero ofender a aquellos que les parezca Angelina una gran gimnasta que están en todo su derecho pero en mi opinión siento que a Angelina todavía le falta que todavía no tiene esa fuerza esa garra de una mustafina incluso de una comoda en su mejor época ya sin mencionarle más gimnastas rusas de antaño excelentes es una buena gimnasta rusa sí pero no siento que es la gimnasta rusa que se hubiese esperado después del retiro de mustafina aunque ya regresó pero no está en su nivel siento que le falta le falta muchísimo todavía tiene mucho trabajo que realizar de aquí a tokyo 2020 y a pesar de que me parece buena para el nivel que está en el campeonato ruso me parece excelente para el nivel que hay en el campeonato ruso para el nivel internacional siento que tiene que complicar todavía más sus elementos tiene muchísimo que que pulir en su técnica porque porque así créanme que yo no creo que vaya a llegar muy lejos en los campeonatos del mundo no creo verla en el podio y me parecería complicado verla en el top 5 pero bueno vamos a ver yo no creo que les vaya a cubrir el campeonato mundial pero si lo cubro vamos a ver si realmente está en el top 5 o en el top 3 que yo lo veo bastante complicado me parece que puede entrar al top 10 pero se me hace no de las mejores gimnastas rusas y no la clase de gimnasta rusa que esperas que compita porque yo no siento que ella compita ahorita con las grandes gimnastas que están dominando el circuito siento que ella se queda relegada siento que no les puede competir del tú por tú a lo mejor no tener una posibilidad muy clara de ganar pero si de competir contra ellas de meterse un segundo una tercera una cuarta posición y siento que Angelina en este momento con el nivel que yo le estoy viendo no tiene mucho para competir contra ellas y bueno ahora voy a hablar de la medallista de plata en el all around Angelina Simakova Angelina quedó en la segunda posición con 110.097 puntos un poquito un poquito más de tres puntos debajo de Angelina Melnikova yo me puse a investigar un poco sobre Angelina Simakova en algunos en algunos foros de Rusia de gimnasia artística comentaban que por fin Angelina va a poder competir en el nivel senior es la gran esperanza de Rusia para Tokio 2020 bueno me pusieron esta jovencita como lo más increíble entonces me quedé pensando yo que tan buena será esta jovencita que en los foros de Rusia dicen que es increíble me puse a ver sus rutinas y me pareció muy junior todavía siento que está muy junior no está esa madurez yo veía rutinas más maduras de Victoria Comova a esa edad que lo que veo en Angelina Simakova pero cada una es un estilo diferente eso es claro pero si considero que Simakova todavía está muy junior y yo no le veo por donde puede ser la gran esperanza de Rusia si la chica es muy limpia es muy limpia en sus rutinas tiene una gran limpieza tiene buenos saltos pero todavía sus rutinas se ven muy junior y creo que ese punto ese punto es a lo que a mí me deja ver que ella no tiene grandes esperanzas para estos campeonatos del mundo para estos campeonatos europeos pues a menos de que todo el mundo se caiga y por ahí suceda algo pero yo no le veo realmente grandes esperanzas de dominar la gimnasia artística la veo muy débil la veo muy junior tiene que madurar tiene realmente mucho trabajo por hacer es muy limpia en sus ejecuciones la rutina de de piso no es tan impresionante como la de Mostafina como la Comova como la Melikova a pesar que Mostafina y Comova tuvieron sus errores es más impresionante ver lo que ellas hacen a lo que hace Simakoba pero Simakoba es muy limpia en las ejecuciones y no cometió grandes errores ni titubeos entonces ese es el punto positivo que le podemos dar a Simakoba es una gimnasta que es bastante limpia en sus ejecuciones y que no vemos esa clase de errorcitos no tengo idea a que final por aparatos además de lo que fue las barras y el caballo clasificó porque en la página donde yo estoy investigando esta información no me aparece pero sé que estuvo en la final del aparato de caballo donde quedó quinta con 13.818 y en las barras quedó cuarta con 13.500 buena ejecución de la buena rutina en las barras la verdad de Simakoba creo que sí tiene futuro y tiene talento pero en este momento no considero que esta sea una temporada donde ella vaya Domina tiene que madurar me parece que la próxima temporada es cuando vamos a ver a una Simakoba más madura a una disculpen ustedes los ruidos que puedan escuchar de repente y como les digo creo que para Tokio 2020 ya la vamos a ver más madura en este momento yo no veo algo relevante pero si la saben trabajar si la saben preparar me parece que puede ser una promesa para Tokio 2020 pues para intentar meterse a la pelea por alguna presea en el all around o en la final por equipos pero no veo nada extraordinario en ella en este momento yo no veo nada extraordinario ni algo que me haga pensar que es la gran promesa de Rusia vamos a hablar de Victoria como vaya quedó en la tercera posición en el all around con 108 puntos 130 puntos por tan solo punto 100 centésimas ella quedó por encima de Alilla Mostafina que quedó en la cuarta posición con 108 puntos 030 puntos y bueno Victoria también clasificó a la final de Barras y Viga de Equilibrio no clasificó a caballo y no estoy segura si clasificó a piso pero en lo que fue Barras quedó con la medalla de bronce con 13 puntos 633 puntos vamos a ir un poquito atrás en la historia de Victoria como va recordemos que después de que Alilla Mostafina se lesiona después de haber sido campeona mundial en el 2010 todos los ojos voltearon a ver a Victoria como la gran promesa de Rusia llegaba como una de las favoritas a ganar la medalla de oro en Londres 2012 terminó perdiendo esa medalla de oro con la estadounidense Gaby Douglas terminó perdiendo también el oro en las barras y eso fue algo que ella la deprimió muchísimo y dijo que se iba a retirar que ya no quería saber nada de la gimnasia vinieron lesiones intentó regresar pero las lesiones la quejaron a pesar de que fue nombrada en el equipo olímpico para Rio de Janeiro ella tomó la decisión de no ir porque sentía que no estaba en el nivel óptimo para asistir desde entonces Victoria ha intentado regresar a su mejor nivel pero las lesiones la han aquejado Victoria está muy lejos de ser la victoria como va del 2010 del 2011 del 2012 en parte por las lesiones en parte también siento que ella está batallando muchísimo internamente no tiene esa seguridad y mucha gente dice no tiene el compromiso no se le ve el compromiso yo no sé si tenga el compromiso o no porque por algo lo ha estado intentando durante tanto tiempo me queda claro que se decepciona de que las cosas no funcionan como ella quisiera y decide retirarse como no estoy en mi mejor nivel no voy a ir a hacer el ridículo en estos campeonatos nacionales de Rusia me quedó claro que dista mucho de ser la como va que yo recordaba tuvo errores en el ejercicio de piso en la viga de equilibrio garrafales en el caballo estuvo decente en las barras estuvo decente pero al decir decente no estuvo bien no estuvo perfecta no estuvo excelente considero que si ella primero ella tiene realmente que superar todas sus lesiones y después trabajar muchísimo con el nivel que tiene en este momento no creo que pueda figurar ni siquiera en el top 10 del campeonato mundial ni del top 10 del campeonato de Europa tampoco lo considero que en Europa pueda ella queda en el top 10 del all around está muy por debajo del nivel si sigue teniendo esa elegancia esa presencia esa forma de ejecutar los elementos tan elegantemente tiene muy buena un buen equilibrio en el piso pero en la viga de equilibrio ahí sí vi mucha gente que dijo espantosa horrible lo peor esos fueron sus comentarios de la rutina de viga de equilibrio de Victoria como va en la final por aparatos yo dije pues sí estuvo mal pero nunca se cayó sí cometió errores estoy de acuerdo pero no se cayó para mí algo horrible espantoso lo peor la peor rutina es que te caigas y no se cayó por supuesto tuvo muchos titubeos hubo mucha suciedad en esa rutina no hubo limpieza pero Melnikova créanme que Melnikova también en lo que fue la viga de equilibrio tuvo errores bastante me queda claro algo las rusas están muy mal en viga de equilibrio y las rusas necesitan realmente trabajar la viga de equilibrio porque tienen todas absolutamente todas rutinas muy sucias y errores muy tontos y todas tienen que trabajar en ese aparato porque siento que es donde las rusas están más débiles después considero que las rusas están débiles en el piso pero hay mucho que tiene que trabajar el equipo nacional ruso victoria como va no sé si realmente ella tenga el compromiso de regresar como les digo pero necesita mucho que trabajar si realmente ella quiere estar en lo más alto y llegar a Tokio 2020 y intentar pelear por una presea sea en final por equipo sea en el all around o sea en la final por aparatos ella necesita que trabajar y ver si esas lesiones cesan porque yo la veo muy lejos de tener el nivel que necesita para pelear por las preseas ¿con qué me quedo yo de estos campeonatos nacionales rusos de gimnasia artística? que yo no sé si es que la federación rusa de gimnasia artística no está tomando en cuenta a estas gimnastas no les está apoyando económicamente no está no sé reuniendo a los entrenadores para poder regresar al equipo ruso a lo que era hace 20 años hace 20 25 30 años porque rusa ha venido decayendo fuertemente en esta categoría tiene buenas gimnastas pero considero que no todo se basa en una gimnasta buena que tenga talento también en las rutinas que le das en los elementos que les presentas desafortunadamente la nueva gimnasia artística es técnica y mucho se ha quedado atrás lo artístico la escuela rusa sigue manteniendo su estilo clásico y creo que no lo deben de cambiar pero si deben de trabajar muchísimo yo veo realmente muchos errores en sus gimnastas si estamos empezando temporada estoy de acuerdo pero dentro de poco tiempo serán los campeonatos europeos si mal no me equivoco finales de septiembre principios de octubre van a ser los campeonatos del mundo están a dos años de las olimpiadas tienen mucho que trabajar porque tienes a las chinas tienes a las estadounidenses tienes también al equipo japonés tienen mucho que trabajar sinceramente en varios aparatos no las veo fuertes y Melnikov ha hecho un excelente trabajo es la gimnasta rusa más consistente en este momento quien sabe que pueda suceder con Melnikov si Aliyah Mustafina se mantiene queriendo llegar de aquí a Tokio 2020 gana el nivel vuelve a su mejor nivel a lo mejor Melnikov es hecha a un lado por Mustafina si sucede que también Victoria Como va puede recuperar su nivel pues la historia puede ser diferente yo sí siento que Como va y Mustafina a pesar de que no están en su mejor nivel son gimnastas muy superiores a Melnikov y muy superiores a Simakova pero no son eternas y Rusia necesita pensar en el futuro necesita realmente pues buscar nuevos entrenadores o los que los que sacarlos a a ver mundo a ver que lo que están haciendo los otros entrenadores y a preparar a la perfección a sus gimnastas no sé si no hay el suficiente apoyo económico que lo dudo pero sí siento que han descuidado muchísimo la gimnasia artística en Rusia y esperemos que este equipo pueda brillar en los campeonatos europeos pueda brillar en los campeonatos del mundo como yo les digo más que nada a mí me decepcionó muchísimo la gimnasia artística con todos estos cambios decidí ya no seguirla siento que que más para bien han sido para mal pero hay gimnastas que me hacen voltear a verla de nuevo como es Mustafina como lo es como va y para todos ustedes que si son fanáticos y siguen viendo la gimnasia artística y les gusta todas estas modificaciones pues yo creo que ustedes más que nada más que nadie perdón deben de saber que que Rusia no está en este momento ni las gimnastas rusas están en este momento a nivel de las estadounidenses al nivel de las chinas o de las japonesas tiene mucho trabajo por hacer muchísimo trabajo por hacer tiene el equipo ruso bueno para los que se estén preguntando qué pasa con Yelena Edemina si compitió en los campeonatos nacionales de Rusia bueno la medallista de bronce mundial en el all around no participó recordemos que Yelena fue sometida a una cirugía de columna en munich alemania recordemos que todos los atletas rusos cuando tiene una lesión bastante fuerte los envían a alemania y bueno ella fue operada en el mes de febrero para estabilizar dos de sus vértebras lumbares debido a esta situación ella no va a volver a entrenar hasta en el mes de agosto esto fue lo que se formó en el mes de febrero y pues lo más seguro es que no va a participar en campeonatos europeos ni va a participar en los campeonatos del mundo se va a estar perdiendo toda esta temporada por esa razón no la vimos en los campeonatos nacionales de Rusia un gran talento una jovencita de 16 años la que sacó la cara por Rusia en los campeonatos del mundo el año pasado junto con María Paseca además de obtener la medalla de bronce obtuvo la medalla de plata en la final de barras es una chica con un gran talento una desgracia mucha gente en Rusia la veía como la asesora de Mustafina me parece una excelente gimnasta pero desafortunadamente se lesionó desafortunadamente va a estar todo un año fuera y pues vamos a ver que tanto le afecta a Yelena Eremina esta esta lesión y el estar tanto tiempo lejos de poder entrenar de la gimnasia esperemos que se recupere esperemos que no se vuelva a lesionar esa espalda porque es muy delicada la lesión en la espalda sobre todo en gimnasia esperemos que todo esté bien y podamos verla la siguiente temporada y podamos verla también en Tokio 2020 y bueno esto ha sido todo por el día de hoy espero les haya gustado este video de gimnasia artística sobre todo lo hice por Alilla Mustafina tenía que hablar sobre Alilla pero si iba a hablar de Alilla por supuesto que iba a hablar de Melikova iba a hablar de como va y en sí mis pensamientos generales de como veo la gimnasia en este momento yo los voy a ver en un próximo video de los campeonatos europeos eso seguro que sí yo no les aseguro como les he dicho durante todo el video hacer campeonatos del mundo es un deporte que ya no sigo con tanto fervor y con tanto amor como lo hacía con como lo hago todavía con el patinaje artístico con el salto de esquí como también intento por ejemplo seguir la gimnasia rítmica y el nado sincronizado no al mismo nivel que el patinaje artístico pero sí sigo en contacto con esos dos deportes no así con la gimnasia artística es un deporte muy hermoso es un deporte muy lindo pero que yo dejé de seguir porque me decepcioné muchísimo pero espero les haya gustado este video si es así no olviden regalarme like suscribirse al canal y seguirme en mis diferentes redes sociales los veo el día de mañana con lo que va a ser el resumen de gimnasia rítmica y también tenemos el video resumen de las notas que salieron la semana pasada del patinaje artístico sobre hielo y la biografía del día de hoy que les tenía que ver la biografía de Irina en Luzcaya va a estar el día viernes lo siento muy pero es que la verdad esta semana he estado con muchísimo trabajo y toda esta semana que viene también entonces por eso no he estado tan conectada en facebook ni en YouTube y les pido una disculpa pero estoy tratando de organizarme para poderles traer estos videos sin falta cada semana y les digo lo más seguro es que el viernes esté el de la biografía de Irina en Luzcaya y el día domingo estará la de Chef Kenny sin más me despido y los veo primero el día de mañana con dos nuevos videos de sección deportiva